Hola chicos, muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto un día más. Hoy es el último día de la semana para trabajar, ¿ok? Yo espero que todos se encuentren muy, muy bien. Me gustaría continuar con la asistencia del día de hoy, ¿vale? Recuerden que es bien importante que estén aquí conmigo. Vamos a decir presente fuertemente cuando escuchemos nuestro nombre, ¿vale? Nico, David, Patricio, Natalia, Emiliano, Quetzali, Emma, Valentina, Jacobo, Jessy, Matías y Zayda. ¡Qué gusto, chicos, tenerlos! Acuérdense también que hoy viernes nos conectamos en nuestra sesión de la una y cuarto, ¿ok? Y es en donde vamos a cantar la canción de la semana. La vamos a repasar por último y acuérdense que pues si todavía no se la han aprendido por completo, no pasa nada que yo les voy a ir ayudando, ¿vale? Comenzamos. Lulú es una patita que es muy divertida, todo el día se ría carcajadas con su cuacuacuac por aquí, por allá, porque hoy es un día especial. ¿A dónde vas, Lulú? Corriendo tan deprisa con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas. El baile va a empezar y no quiero llegar tarde, bailar hasta que salga el sol. Lulú menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita, se agacha despacito, se levanta bien bonito y sigue así hasta que salga el sol. Lulú menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita, se agacha despacito, se levanta bien bonito y sigue así hasta que salga el sol. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a continuar también, pues, con la fecha del día de hoy. Como ya les dije, hoy es viernes, pero ¿qué día? Hoy es viernes 11 de marzo del 2022. ¿Ok, chicos? Entonces, hoy vamos a trabajar con nuestro Teddy matemático, ¿vale? Que es nuestro libro de pasta verde, ¿ok? Muy bien. Vamos a ubicar la página 123, 124 y 125, ¿ok? Primero nos vamos a concentrar en la página 123. Vamos a ver una figura geométrica nueva, ¿ok, chicos? Vamos a ver, ¿qué creen? El óvalo, ¿ok? Esta figura también es muy parecida al círculo, pero hay una diferencia, así que vamos a escuchar. El óvalo es una figura geométrica que se parece al círculo, pues es una línea curva cerrada. Sin embargo, el óvalo es un poco alargado. Por ejemplo, el huevo tiene forma de óvalo, ¿ok? Yo espero que todos hayamos visto, pues, alguna vez un huevo. Y un huevo tiene la forma de óvalo, o por lo menos aquí en la ilustración está, ¿ok? Vamos a ver. Colorea el huevo y describe en qué es diferente el óvalo al círculo, ¿ok? Primero vamos a colorear, ¿vale? El huevo pues va blanco, y si no tienen blanco no se preocupen, pero la parte de abajo es paja, donde muchas veces las gallinas colocan el huevo, y la paja va de color café, ¿ok? Esa sí la pueden colorear. Y entonces, como dice aquí, me gustaría escucharlos. Me gustaría que cada uno de ustedes me dijera alguna diferencia que tiene en el círculo del óvalo, ¿ok? ¿Los escucho? Ok, muy bien. Ok, chicos, ¿qué listos son? Ok, entonces, como nos dice ahí, el óvalo se traza con una sola línea, ¿ok? Pero es una línea curva cerrada. Fíjense, es más alargado, ¿ok? Es una sola línea curva, pero cerrada, ¿ya vieron? Se parece también a un número, chicos. ¿Quién me dice a qué número se parece? A cero, correcto, muy bien. El óvalo también se parece al cero, ¿ok? Entonces, ahora vamos a continuar con la ciento veinticuatro, ¿vale, chicos? Aquí nos dice, remarca con tu dedo el contorno del óvalo y colorealo con tu color favorito, ¿vale? Con nuestro dedito vamos a remarcar el contorno del óvalo. Cinco veces, ¿vale? Contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, chicos. Lo vamos a colorear de su color favorito y posteriormente con bolitas de papel vamos a pegarlas en el contorno, ¿ok, chicos? Puede ser con papel crepe, con, pues, papel de baño también posiblemente o con papel crepe queda muy bien, ¿ok? Entonces, el color favorito que lo colorearon pueden comprar o, bueno, si tienen en casita, van a arrancar un cachito de papel crepe y van a hacer las bolitas, ¿ok? Y luego van a poner un poco de resistol y las van a ir pegando, ¿vale? Muy bien. Continuamos. En la página ciento veinticuatro. Habilidad para trazar. Traza con diferentes colores muchos óvalos dentro del óvalo grande. Diviértete. Muy bien, chicos. Nosotros tenemos nuestro óvalo grandote y adentro de este vamos a poner más óvalos, ¿vale? De la siguiente manera. Por ejemplo, así. ¿Ok? Muy bien, chicos. Yo aquí de este lado también les dibujé una ¿qué, chicos? ¿Quién me dice qué es? Una catarina. Muy bien. Y la catarina también tiene forma de óvalo, ¿ok? ¿Ya lo observaron? Muy bien. Pues entonces vamos a continuar ahora con nuestro engargolado transparente, ¿ok? Vamos a hacer la página ciento nueve, ¿ok, chicos? la página ciento nueve, en donde nos dice flechas. Recuerden que primero hacemos nuestra línea punteada y luego coloreamos, ¿ok? Y también vamos a hacer uso de nuestras tijeras. Recuerden que yo les he dicho que pueden trazar líneas curvas, a lo mejor en unas hojas blancas y ustedes pueden seguir la línea o pueden hacer recortado como gusten, en revistas o en hojas de revistas o en hojas de periódico, ¿ok? El chiste es que aprendamos a usar nuestras tijeritas, ¿vale? Y bueno, chicos, el día de hoy la clase fue muy sencilla. Recuerden que es la última de la semana porque ya nos vamos a descansar sábado y domingo, ¿ok? Son los diez días de descanso y de lunes a viernes son cinco para trabajar, ¿ok? Hoy es el último día de la semana para trabajar, así que fue también pues muy cortita la actividad de hoy, ¿ok? Espero que también se disfruten la clase. Ustedes, perdón, chicos, tengan mucha habilidad en sus manitas con las bolitas de papel y con las tijeras, ¿ok? Es muy importante, recuerden mover nuestras manos, ¿ok? Bueno, ahora sí me despido, les mando un fuerte abrazo, un beso y nos vemos el lunes.